¿Y cómo fue que pasó? ¿En qué momento sucedió que a la hora de mirarte se alegrara mi corazón? Y cada día pienso en ti y quiero imaginar que tú estás igual Pues si te escribo mil mensajes solo es pa' saber de ti Quiero saber cómo pasó Quiero saber por qué cambió Quiero saber en qué momento despertaste esa inspiración No lo planeé pues solo se dio Así las cosas saben mejor Pues de repente un día para otro despertó todo este amor Despertó en mi corazón Quiero saber cómo pasó Quiero saber por qué cambió Quiero saber en qué momento despertaste esa inspiración Quiero saber en qué momento despertaste esa inspiración ¡Sueve el talón! ¡Sueve la pierna! ¡Sueve la pierna! ¡Se ve la pierna! ¡Sueve la pierna! ¿Res��é? ¡Te ve la pierna! Ya le haré! Gracias.